¿Su empresa, proyecto o comunidad también puede ser parte de TED Actual? Contáctenos al 8915 4149 y con gusto daremos a conocer su historia. Nicole Rudin nos habla acerca de los cortes orientales y la importancia del adecuado mantenimiento en el pelo de las mascotas. Mira, los cortes orientales es la última tendencia que hay a nivel mundial de cortes para mascotas. Son cortes muy prácticos, dejamos largos algunas áreas del cuerpo como las patitas o en ocasiones la carita también para hacer algún tipo de peinado y no hacer que la mascota se vea completamente rapada. Para el clima de nosotros en San Carlos, que es un clima que es sabido que aquí llueve mucho, es un corte bastante práctico porque la mascota puede salir al jardín, en ocasiones se va a mojar y ella no se le va a enredar el pelito. Entonces, para el propietario es muy práctico lo que es poderlo cepillar en casa constantemente, evitar la formación de nudos. Y para la mascota pues también porque va a evitar que ella ande mojada todo el tiempo y que además, en caso de que haya noches de mucho frío, le podemos poner ropita. Y la ropa a la hora que yo tengo el pelito corto con el lado del lomo, va a evitar que se me haga formación de nudos. La tendencia es una tendencia que inicia en Asia, comienza en Japón, sin embargo los diferentes estilos nos han llevado a corrientes en Tailandia, Corea, China. Y tenemos, este tipo de corte se puede aplicar en diferentes tipos de raza como malte, yorki, shih tzu, schnauzer, poodle, que es la raza en la que más tiende a darse el estilo. Y son cortes diferentes, son cortes muy creativos, asimilan que la mascota parezca un muñequito de peluche. Es una tendencia que inicia a principios de los 90 y lo que busca es hacer que las mascotas parezcan animales, como dibujos animados. Entonces, de este lado acá te tengo, te puedo mostrar algunas revistas con diferentes cortes. Aquí en la veterinaria manejamos revistas con más de 500 cortes en diferentes razas, entonces hay muchos estilos para escoger. ¿Qué es el grooming? Independientemente si estamos hablando de que sea un grooming comercial tradicional o un corte japonés, se recomienda hacer por lo menos una vez al mes. El problema que tenemos es que en ocasiones vemos que el pelaje va creciendo y como no lo vemos anudado, no traemos el perrito a la peluquería. El problema principal que se da en esto son los problemas de piel, las dermatitis y las infecciones de oídos que están muy, muy comunes. Te puedo decir que de 10 perritos que se pueden recibir en una peluquería alrededor de 7 vienen con infección de oídos, esotitis, por humedad. En ocasiones la humedad se puede dar por baños frecuentes en las casas y una mala manipulación de la mascota o bien la humedad que se va, tiende a acumular cuando la mascota sale al jardín, está lloviendo, se humedecen los pelitos del oído, van guardando humedad y van creando una infección. Lamentablemente es muy poca la cantidad de propietarios que logran identificar que la mascota está con un problema de oídos hasta que no viene a la peluquería. Entonces en ocasiones esperamos a que el pelo crezca un poco más porque nos parece que todavía está corto, pero ya ha empezado un problema de salud en la mascota que no ha sido detectado en casa. Mira, con respecto al éxito que se puede tener en el pelaje de una mascota, es un trabajo que debe hacerse en conjunto, tanto el propietario como nosotros en la peluquería. Es necesario que el propietario tienda a cepillar frecuentemente a su mascota, se recomienda que mantos largos se tengan cepillados por lo menos día de por medio y un manto de pelo corto por lo menos una vez por semana. Con eso vamos a evitar la formación de nudos, por ende vamos a evitar que se nos puedan hacer honguitos debajo de los nudos, hongos en la piel y además vamos a lastimar menos a la mascota cuando viene a la peluquería evitando sacar nudos. Eso es muy importante porque muchas veces los propietarios vienen con su mascota, el perrito viene muy cargado de nudos y nos piden soltar los nudos. No se recomiendan hacer sesiones de nudos de más de una hora en la mascota porque esto tiende a hacer que la mascota sufra de estrés, entonces un buen cepillado en casa es recomendable. De la misma forma que vamos a notar a tiempo si el perro está con parásitos externos como pulgas y garrapatas y debemos recordar que las garrapatas transmiten una enfermedad que es muy peligrosa que es la erliquia y si no se detecta a tiempo pues puede producir la muerte en la mascota.